Sin efecto, el día de hoy se está llevando a cabo la incineración de sustancias y químicos precursores para la elaboración de sustancias prohibidas, entre ellos lo que son químicos precursores para la elaboración de droga. Pero también estas sustancias son utilizadas en acciones lícitas. Estamos hablando que esta operación interinstitucional es coordenada por el Juzgado de Jurisdicción Nacional con sede en Fusina. También la Fiscalía contra el Crimen Organizado, las Fuerzas Armadas, está participando también la Policía Militar de Orden Público, Fuerza Naval y de igual manera COPECO. En esta operación que se está realizando se estarán incinerando 4.593.7 gramos de pergamagnato de potasio. Este químico puede ser utilizado de forma legal en la joyería, la piscicultura y agentes antioxidantes. Pero de igual manera es utilizado en acciones ilícitas como la componente de clorhidrato de cocaína. Además se estará incinerando la cantidad de 659.30 litros de pseudoefedrina. Este químico también es utilizado para medicamentos como antigripales, pero también es utilizado en acciones de componentes para la elaboración de clorhidrato de cocaína. Todas estas sustancias son ingresadas al territorio nacional de forma controlada y supervisada. De lo contrario, si no traen ningún permiso o control inmediatamente va a ser asegurado como han sido estos químicos precursores y posteriormente llevar a cabo la incineración con la presencia de todas las autoridades como muestras de transparencia y claridad al momento de llevar a cabo la incineración de estos químicos.